...años leyendo esto todos los meses, son 48 veces que lo he hecho sin que me hayan pagado ni un solo centavo, yo no más. No, 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 lo que pasó es el tráfico, pero bueno, ahora cuando Jiménez traiga los ómnibus de China, con la pila de chino empujando a los ómnibus, se puede llegar más temprano aquí, en actualidad, podemos venir con los chinos empujando la guagua de Jiménez que va a traer de China, llegamos más rápido a actualidad, así que nada, esta es la última presentación, la próxima, ya viene como ciudadano privado, como opinador, hablando de cualquier cosa. Tiene que venir otra vez a leer los titulares de la guagua. No, y hacer anécdotas y cosas que ahora tal vez el cargo de gobierno no le permite por cuestión de protocolos. No, no, claro, protocolos, y además de eso, bueno, lo único, si me ponen a hablar ustedes y si me pinchan, entonces lo único que les voy a preguntar es si tienen buenos abogados para defenderse. Buenas tardes al alcalde. Buenas tardes al alcalde.